Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Habéis visto lo que ha hecho Fortnite? Que va a poner cada semana una temporada. La primera semana de Fortnite va a ser en la Season 0, la siguiente semana en la Season 1, la siguiente semana en la Season 2, con poco lo que era en cada sesión. Luego puedo enseñar al Rooks. Es muy sencillo, es una skin muy... no es nada bonita, pero es exclusivo. Estoy viendo un Blabber, eh. Sí, ahí Blabber. Para tener menos impactos, guama. One in bluster. A ver, ¿te puedes tirar un momento a la derecha? A ver. Hay un Hambo... Cuidado, voy a echar a la derecha, guama ahí, ¿vale? Hay uno en... barra. Me está poniendo bastantes guamaldos. Sí, pero... No lo puedo plantar, eh. ¿Qué? 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 Sí, ¿no? Hay uno en el pasillo. ¿Está solo de mir? Sí, está el Blabber. Ahí va a ser T4. ¿Qué? ¿Qué? Uy, madre mía, Blabber... ¿Has matado? No. Bien él. Ah, no. Eso era Ascucho. Joder. Esto es una escopadora, tío. Joder, ¿esto qué pasa? Que es de acero. Buah, me meto a punto. Tío, otra vez. El puñetero caído. Es que no veo, tío. Si puto Yese, de verdad. Si puto Yese is going to the door. Two guys on the door. Si puto Yese, hermano. No te diré que no es el Rook este. Es un poco malo ese Rook, también. Ropeándose delante de la ventana. Que drop. Un minutazo. ¿We have a drone in objective? Es un A, bro. Un A. Un pin, ¿o qué? ¿Se lo estamos diciendo? Un A. Vale, he's running, bro. Es un A. Un B now. No. ¿Este es tonto? ¿De verdad? ¿Pero qué pasa? Este es el Black Verde antes, ¿no? No se fía. No se fía. Yo ya te dije hace mucho. Este es tonto, ¿eh? No se fía. No se fía. Usa el puto blanco para quitar la Aruni. Y fíjate de nosotros. Madre mía. Un minuto y medio lleva el cabrón. Ya, ahora se va a quedar foldeando hasta que se quede sin tiempo. Y con el que en dos segundos va a puseo. Madre mía. Le ha dado un susto. Ah, pues no. ¿Tú eres 6? No, un 6. Si. No, vamos a abrir. Vamos a abrir. No suelo elegir por default. El Ace. Cuando no estás. Mueve. Vamos a abrir aquí. Chilin. Vamos. Hostia, quiero el sordo. Oh, my God. Stop, bro. I'm stuck. Can you help me? Vente, vente, padre. ¿Quién eres tú? Riso. Sí, el... A Greenlock. ¿Y ese nombre? Tan curioso. Me lo han canjeado. ¿Quieres abrir aquí? Sí, sí. Abre ahí. No puedo dronear. No sé. A ver. Ahí quiero ir a los Capcans. Ahí está la Livia ahí en pin. Se mea. Sí, se ha pirado. Está en la puerta, eh. Vale, ya lo he visto. ¿Está? ¿Sigue fuera? Sí. Vamos a abrir. Hostia. Joder. Otra vez. Me matan de tapeo. Tres veces ya. Ahí uno en Pedro. Juan. Eh... Obed. Se ha muerto. Vija en DVD. Ahí la ha visto. Joder. ¿Es el duende? ¿Me ha dado? No me estoy viendo loco. Si está ahí al lado un pavo. Mira al lado de la osa. Es criminal, eh. Lo de la osa es criminal. ¿Cómo se lo ha pasado ese? Lo tenía delante y me ha matado. Dios, qué perezo. Hay que alejarse de este señor, ¿no? Hay que alejarse de este tío. Literalmente este sí que es un puto mono con un Kalashnikov. Sí, pero lo peor es que... Pero mato más que nosotros. Yo eso... Hombre, claro. Si se queda fuera del mapa y le salen tres corriendo, yo también mato a tres. Sí, sí. Tienes el defuser. Es que encima no sabe jugar, tío. Ay, Dios. Voy, tito. Tiene que ser busteada allí. No sé. Al que ir conmigo, que soy platino, Dios. Pues... Es que encima de otro equipo es peor. Se ponen a piquearla, tío. Se han cerrado en baño y se ponen a piquearla. ¿Y ahora qué? Veinte segundos han salido el respaldo de esa persona. Me llamo igual que aquí, pues no me sale. Uy, casi mato a uno. Ahora sí. Pues no me salía antes. Qué raro. ¿Sabes? Si te he dado un cofre más de una vez, no sé. Ah, creí que se había salido para afuera. El bug está en pie, tío. Para que vea, que vea ahí. Para que vea ahí. Para que vea ahí. Para que vea ahí. Las ruinas están rap el David. ¿Qué hace ahí aguantando? ¿El qué? Sí, sí. Todos están ahí. Hay la litchi. Sí, sí. Un minuto ahí. He tenido que dejar de jugar hasta las bolas de un niñato. En el no arranque, ¿tú qué? Normal. Tienen que hacer algo con los busteos. Y nuestro equipo que ha retrasado sigue piqueando. Sí, sí, claro. Por eso, eh. El otro class es el tío este que no sabe jugar, eh. O sea, tranquila. Sí, pues yo tengo uno aquí. ¿Dónde? Se ha comido Capcans en Aqua. Está en Aqua, aquí en esta esquinita, droneando. Te voy a dejar un drone ahí en maletas. Pero puedes comer, yo creo. Es un Akali. Se está abriendo. Se abre. Está con el Sufu, vale. Un 5, se cruza. ¿Lo has visto? Sigue ahí holdeando. ¿Te lo comes? Ya. Tiene que haber otro pinado en rojo. Está la class rumeando, tío. Pero es que voy a... ¿Por qué vamos a 72 de pin, tío? Bueno, pues eso. Es que ella me ha visto a mí antes que yo a ella. Cabrea, frustra. No hay mira, ¿no? No hay cosa. Ya, a mí... Bueno, ahora ya no hay tanto. Pero, joder. Había una época, macho, que reforzaba como lo hacíamos cuando estábamos juntos. Cuando jugaba solo Q, tío. Y me hacían TK. Me decían, ahí no se refuerza yo. Sí, como... Por un mal refuerzo hacerte K. Venga ya. Ok. Este, reportalo, eh. No me jodas. ¿Pero quién es? El Kapkan, ese. Tío. Está troleando la puta rank del hijo de puta. Mucho nada más de que lo puto parión. Ya he hecho ahora. Está cerrando con barricadas. Se está poniendo los Kaka's al revés. Para que los vean desde la calle. No me jodas. Este tío, ¿qué hace en este elo, tronco? Es que está el juego con la mierda. Joder. No puedo curar el llave. Creo que está yendo a por cura. ¿Qué piña es a piña? ¿The fuck? ¿Esta piña? Está poniendo un novio. Hay una en las ventanas. Joder. Estaba por otro lado. ¿Dónde? Un beam, beam. Qué mierda esto. Tenemos a uno... Enfrente ahí. Arriba. Uno arriba. Joder. Eso está muy tocado. Esta chica anda aquí. ¿Qué estás chateando dices? No sé. Uno dice que sí. Escúchame a la izquierda. Vos ahí vienen. Me avisas. Hay uno en main. En pin 3. Espera, a ver. Uno te va a ir por baño. Confío en... Sí, el backup. Te va a ir por baño. Mira, no. Lo tienes cerca. Se te va acercando. Te va acercando. Es que no lo digo. Te ha pegado la pala. Te ha matado. Confío mal, tío. Confío mal. Es que confío mal. No te ha cubierto. Te ha matado desgoto. Bueno en bathroom. Un puto Capcan en baño. No se lo va a comer. Como se coman los Capcan... Mira, mira. 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 El cave es que está trolleando. Mira. Los 7 kills, tú. 7 pedazo de kills que lleva. Le das la info. No se fía. Puede a los Capcans mal. Mata. Cluchea al otro. Tumbao en el suelo. Mata. Mata. ¿Qué? Lo que me ha tocado. Tendrá que reforzarla. Triplet. Oh, mira. On the top. Estar acá. Tendrá que reforzarlo. Estar acá. No le, mira lo del comandante. Oye, ¿soy yo o le han subido el recoil a la MP5 también? No. Se mueve mucho, tío. Igual lo llevas con cañón ampliado. Acabo de pegar un austral in glass que no va a volver a piquear en su vida. Ah, pues puede ser que lo lleve en cañón ampliado. Se mueve bastante la MP5, eh, para llevarla con cañón ampliado. ¿Qué? Esa onda ha sido. ¿Dónde? 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 Ese pavo está muerto todo el rato, no me has empezado la ronda, eh. Podría aguantarlo un poco. Sí, pero qué problema que sé cómo. Try to play objective, because you die so fast. Muere instantáneo eso. ¿Qué sofis? No sé qué sofis, pero esta cámara... Me va a dar un paro cardíaco esta cámara, chaval. Que sigue matando el... Pues igual si vive el hacker, porque si no yo no me explico esto, eh. Va a ser en doble, vale, perfecto. Mira, tío. Aleatoria, ¿no? No, hay un drone. Fuck. Ya va a truco, no. Otra vez, me mata a mí. Mal conde, no. Perdemos esto, yo es que no sé. Yo es que no sé. Esto es para que Ubi se lo haga mirar, eh. No es normal cómo están las rankers. No es normal que estemos en diamante y tengamos a gente así en el equipo. Guapo, los leches.